Horas de nerviosismo se vivieron anoche en el sanatorio Camcel. Problemas en el abastecimiento de energía generaron algunos contratiempos en la atención a los pacientes que en esos momentos eran atendidos en la mutualista local. Sumado a los reiterados cortes que desde Navidad vienen afectando el suministro que brinda UTE en diferentes puntos de la ciudad de Melo, en las últimas horas de la pasada jornada el equipo generador propio con que cuenta la planta sanatorial no pudo atender la demanda de energía de la institución y como consecuencia fueron varios los inconvenientes que esta situación generó. Así fue que durante 10 minutos se dio un corte total de energía en toda la planta del sanatorio e incluso más, ya que el mismo afectó a esa manzana y a la contigua en donde se encuentra la farmacia de la mutualista. Uno de los servicios más afectados fue el de cirugía, ya que luego de las 21 horas el bloque quirúrgico estaba en pleno funcionamiento en el marco de un día en que de por sí se había presentado complicado, no sólo por el número de intervenciones coordinadas sino que por casos delicados a atender en la emergencia de la mutualista. En plena crisis energética el ascensor quedó sin servicio, con una camilla adentro y el bloque quirúrgico quedó totalmente a oscuras, con pacientes que esperaban para ser intervenidos desde horas de la tarde. En por lo menos un caso, la cirugía ya coordinada debió de ser suspendida por los riesgos que significaba realizar una intervención en las precarias condiciones en que estaba trabajando el personal de la institución, que en esos momentos hizo todo lo que pudo para solucionar de la mejor manera la problemática que le tocó enfrentar.